Vamos a comenzar nuestro programa, Marcelito. Así es, y bueno, vamos a empezar nuestro programa, pero con muy buenas noticias. Porque en octubre de este año se espera el inicio de operaciones de los primeros aerogeneradores del proyecto eólico Minas de Huascachaca. Así es, Marcelito. Esto está ubicado en la provincia de Loja, el cual generará energía limpia a 90.000 hogares del país. Qué increíble noticia. Vamos a ver la siguiente nota. Vamos a ver. El parque eólico de Huascachaca, ubicado en la parroquia San Sebastián de Yuluc, en el cantón zaraguro de la provincia de Loja, es el más grande del país y presenta un avance del 95% en su construcción. Se prevé que su funcionamiento inicie en octubre de este año, con los primeros generadores. Hemos construido el proyecto durante cinco años. Al momento estamos en la fase final ya de izaje, montaje, ensamblaje y próximamente en la puesta en operación del parque eólico, que se conecta a la subestación de Uchucay, que queda en la parte baja de acá, y de ahí una línea de transmisión que conecta al Sistema Nacional Interconectado, que ya está energizado desde junio del año 2021. El gerente del Egaustro, Antonio Borrero, informó que en este lugar se ensamblan 14 aerogeneradores o torres. Con una potencia eléctrica cada una de 3.570 kilovatios, que van a dar una energía anual de 130 gigavatios hora año. ¿Qué significa eso? Pues energizar 90.000 hogares aproximadamente. Quizá en el mes de octubre ya empecemos a generar con los primeros aerogeneradores, exactamente con este que va a ser el primero, el aerogenerador 8, 8, 7, 6 y 5, que pertenecen al grupo Uchucay. La energía limpia que convierte a la energía cinética del viento en energía eléctrica se estaría entregando al Sistema Nacional Interconectado. Además, este proyecto ha favorecido a varios sectores aledaños con obras de alcantarillado y mejoras viales. Se vienen desarrollando importantes proyectos, entre ellos por ejemplo el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del barrio de Uchucay, se les ha atendido también con la construcción del cerramiento del cementerio, que era una obra muy reclamada por la comunidad. Y además de ello, a través de convenios con el gobierno provincial de Loja, se están desarrollando actividades en el desarrollo agroproductivo. De igual manera, en las diferentes etapas de la construcción, se ha brindado más de 2.000 empleos entre directos e indirectos para las familias de la región.